¿Qué tal amigos y suscriptores? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy nos encontramos en un lugar diferente, no estamos en el estudio, estamos en Medellín, estamos en la casa de nuestro hermanito Obeymar y pues he aprovechado la ocasión para hacer aquí de manera improvisada este mini estudio por acá y pues obviamente compartir con ustedes la información que hoy he preparado. Y es que en este vídeo a continuación vamos a estar analizando no una página para que tú te vayas a ser rico con ella, que te vas a ganar tus 200, 300, 500 dólares al mes. No, esto no es así porque estos son métodos gratis. Y los métodos gratis tienen una peculiaridad y son la siguiente y es que son demorados y hay que dedicarles tiempo y empeño. Si ya tú quieres otro tipo de manera de ganar dinero por internet es importante tener capital. Entonces cuando yo no tengo capital, ¿qué tengo que hacer? Buscar este tipo de métodos y estrategias como las que te voy a poner aquí arribita para que tú las veas y esas son estrategias gratis que puedes tú sacarle provecho y sacarle beneficio. Listo, entonces ahí te lo voy diciendo ahorita para que no te vayas a ilusionar. Y lo que acabas de ver en la miniatura, esos 50 dólares son completamente reales y vamos a mostrarte la prueba de pago. Quiero decirte que este método no lo he trabajado yo, soy bastante claro al decirlo, pero sí lo ha trabajado un suscriptor que me ha enviado pago, me ha enviado todo, incluso me envió hasta para que vio entrar en su cuenta e hiciera un retiro en vivo directamente de la plataforma que él está trabajando. Puedes usarla en Colombia, Argentina, en Venezuela, en España. Esta sí me cercioré de que funcionara en la mayoría de los países latinos, así que no vas a estar perdiendo el tiempo al registrarte y es gratis. El enlace lo vas a encontrar en la descripción de este video y en el primer comentario, ahí lo vamos a fijar. Ahí vas a encontrar el enlace fijado para que puedas obviamente ahí desplazarte entre el artículo y encontrar el enlace de registro. Si te registras vas a recibir un bono de 6 dólares y a mi persona me van a dar un dólar. Como sabes, todo ese dinero que se recoge, ese es el que se regala a ustedes. Por ejemplo, tenemos un regalo pendiente y que lo vamos a dar en este video, 5 dólares que tenemos pendientes del video pasado. Y si quieres participar por otros 5 dólares en el siguiente video, solo deja un comentario. Cualquiera, ¿por qué te gusta este método? ¿O de dónde estás viéndonos? Y ya, ese sería todo el proceso. Así que comencemos. Y es que lo primero que voy a hacer, bueno, como ves, estando en mi cuenta, esta es la cuenta de mi hermanito, la mía es esta, me la acabo de crear, contacto fito día. El proceso de creación de cuenta es muy fácil, incluso te voy a explicar acá. Primer nombre, apellido, correo, contraseña, año y fecha, mes de nacimiento. Aceptas que no eres un robot y le das en SIM, app, incluso quiero decirte que te llega el correo, una confirmación. Tú te vas acá, ingresas al correo tuyo de donde tú te has obviamente registrado y aquí te va a aparecer cuando te hayas registrado un correo, hay que buscarlo, ¿ok? Para que verifiques tu cuenta, solo te lo digo ahí para que lo tengas presente. Después que lo hagas, ya tú puedes iniciar sesión. Ya podemos iniciar sesión en esta parte. Y acá ponen, voy a iniciar sesión con la cuenta de mi amigo, con Johnny. Y te voy a mostrar ahorita el comprobante. Esta es su cuenta. Me ha dicho que la ha llevado trabajando. Ya lleva nuevamente 6 dólares. Lleva trabajando un tiempito. Yo te voy a explicar ahorita cómo se gana el dinero, pero antes de hacerlo, te voy a mostrar el comprobante porque yo, él me lo mandó, Jonathan David Hoyos. Como ves acá, esta es la cuenta de mi hermano, mi amigo, mi suscript. Y pues acá nos ha enviado, la página se llama Earnix y le envió el pago de 50 USDT. Comprobante de pago, fecha de envío, 23 de mayo del 2023, 50 dólares. Le quitan 3 dólares de comisión y le llegan 47. Como ves, esto fue el 23 y estamos a 27 de mayo para que lo tengamos ahí presente. O sea que está bastante recientito el comprobante de pago. Tuvimos que salir, y pues bueno, como ven, estamos ahorita con suéter diferente. Y bueno, vamos a explicarte en qué consiste Earnix, que es el nombre de la plataforma EARJX, pero yo digo Earnix. Y para ganar es muy sencillo. Ya te mostré el comprobante de pago y cuando hay comprobante hay que trabajarle porque ya tenemos una garantía de que sí le podemos sacar beneficio. Estos 50 dólares se hicieron en 20 días, así que te lo voy diciendo allí de plano y vas a ver por qué. Por ejemplo, si yo quiero, me creo, como me creé mi cuenta con mi correo o con el enlace de mi amigo, me dieron 6 dólares de balance. Entonces ya yo le doy aquí en Nueva Ideas y quiero que lo veas y me va a cargar la página y lo que pasa es que esta paginita, aquí mi querido amigo, este otro está bien cómodo, bien fresco. Voy a esperar porque tengo el internet bastante, bastante lento. Aquí me empieza a cargar y son páginas que pagan a esta empresa para mostrar esta publicidad. Eso es lo que sucede. Nosotros esperamos unos 5 segundos y ya nos aparece el botón continuar. Hay que verla 3 veces. Nos carga una nueva página, ahorita vas a ver que va a cargar y hay que verla. como ves, aquí está esta página le pagó a ellos para poner su enlace allí y de ese dinero nos dan otro un porcentaje. Le damos continuar y veremos el tercer y último anuncio. En el día se pueden ver creo que son 3 por día y ahorita vamos a ver cuánto podemos ganar. Creo que se pueden ganar un dólar con 20 diario. Ahorita te voy a mostrar el cálculo. Aquí va el conto regresivo hacia atrás y aquí solamente nos toca a nosotros esperar. Así que esperemos allí mientras aparece le damos en complete y mira lo que pasa nos va a actualizar todavía me aparece 6 pero yo actualizo acá arribita me gané 0.63 centavos de dólar unos más de 2.500 pesos mira ya tenemos 6.63 y teníamos 6 para que lo veas entonces si quiero ganarme la otra le doy click acá le doy en enter y hago el mismo proceso así que lo voy a poner en cámara rápida para que tú lo puedas ver ahí nos estaremos ganando nosotros eso. Ahora te voy a decir por dónde puedes tú retirarlo por qué medio lo puedes hacer yo te lo voy a explicar ahorita a continuación y mientras esto va cargando quiero invitarte porque tenemos 20 cupos disponibles para arbitraje estamos enseñando a 20 personas a que puedan manejar lo que es las técnicas de arbitraje y generar ingresos adicionales con ello desde casa y lo mejor de todo es que el curso cuenta con garantía de devolución es decir si tú en los próximos 90 días no generas lo que te costó el curso obtienes el reembolso y eso es una garantía muy buena porque no hay nada que perder te voy a dejar aquí abajito en la descripción un contacto para que me escribas si te interesa este mundo y si quieres empezar con un método o un proyecto que ya dependa de ti solamente así que bueno y aquí esperamos vamos a darle un poquito de tiempo le damos en complete y hemos ganado otros 0.62 ya llegamos a llegar a los 7.20 actualizamos a ver si ya tenemos los 7.20 7.25 cuánto es el mínimo de retiro si tú te vas aquí a withdraw que es para retirar le damos aquí donde dice get your funds le damos en withdraw y nos aparece que el mínimo de retiro es de 10 dólares si te das cuenta el mínimo de retiro es de 10 dólares podemos solicitar el retiro por acá pero quiero que te detengas ahí un momento porque hay otra manera de ganar dinero con esta plataforma y es con las tareas de abajo con las tasks quickly que es por puntos por hacer estas tareas por completarlas vamos a ganar puntos y ahorita te voy a mostrar cuántos puntos lleva mi amigo que por eso él me dijo que pudiera entrar en su cuenta tiene 2.510 puntos o sea que ya él puede hacer este retiro de cash de paypal y puedes sacar desde un dólar así que no que es mucho un dólar puedes retirar un solo dólar sencillamente le damos un clic aquí y aquí ponemos el correo de paypal y te va a llegar ese dólar a tu cuenta de paypal como él ahorita tiene 2.500 le damos clic acá y aquí en esta parte ponemos el correo pues obviamente no será el mío pero ya él tiene que poner su correo y más ahorita se lo voy a pedir lo pongo por acá voy a escribirle bueno ya me respondió 2 minuticos me dijo que no había problema que solicitará el retiro a mi cuenta paypal pero obviamente después tengo que volverle el dinero así que vamos a hacerlo me imagino que el proceso de retiro es muy sencillo acá ponemos el correo ok este vamos a poner este correo de paypal y le damos en withdraw y acá dice congratulations ok perfecto dice que estará llegando en las próximas 24 horas y aquí están los créditos si le damos a actualizar me imagino me imagino que debe borrarse sí correcto ya desaparecieron los 2.500 créditos de esta manera nosotros hacemos un retiro y no solamente puede reclamar eso sino que puede reclamar 5 dólares también a Google Play si tú eres una persona que te gustan los juguitos y quiere recargar saldos allí lo puedes hacer acá en Netflix Account en Amazon o sea puedes hacerlo por donde tú quieras pero obviamente si tú te metes a esto es para sacar dinero y beneficio así que no no recomiendo que saques tarjeta Google para los benditos juegos por favor reúne esos 5 dólares 10 dólares 20 dólares que tú saques reúnelos no te los dastes invierte invierte compra criptomonedas o yo que sé que vas a hacer pero invierte así que de esta manera nosotros podemos trabajar este proyecto y algo bueno en la parte de los referidos mira si te vas aquí a referral vas a encontrar tu enlace de referido para que puedas invitar amigos, sobrinos y familiares como ven mi amigo no hizo ese saldo con referidos porque no tiene ni uno lo hizo a punta de perrenque a punta de su propio esfuerzo y bueno es así de sencillo que te ha parecido el método del día de hoy por favor coméntame en los comentarios decime fito me parece bueno me parece malo y es momento y ha llegado la hora de dar el regalito porque ustedes saben que nosotros estamos muy full con esto entonces nos vamos a youtube porque en el último video que nosotros subimos si señores si recuerdan este videito ese videito acá dijimos que el que comentara y esté suscrito al canal puede participar por los 5 dólares entonces copiamos la dirección del vínculo nos vamos acá pegamos el enlace acá en esta parte que nos aparece le damos cargar comentarios y vamos a ver quien es el ganador le damos aquí en confirmar y le damos en comenzar si vamos a esperar un tantico un tantico un tantico ángel rodríguez angelito mi hermano como vas espero que estés muy bien bueno ángel campeón voy inmediatamente a irme al comentario lo que tienes que hacer tú ángel es escribirme al whatsapp que yo tengo acá que ese es el whatsapp de negocio donde atiende a las personas que estén interesadas en invertir todo ese cuento escríbeme por allí por favor y lo que voy a hacer ahorita este es tu este es tu comentario voy a fijarlo voy a fijarlo para saber que eres tú el ganador ahora sí espero que todos tengan un bonito día nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao